Y se incorpora a nuestra mesa, Javier López Gásmiz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? No será para tanto. Yo creo que el alcalde se ha abogado del Estado, Javier. Bueno, vamos a ver. No puede ser que lo esté haciendo tan mal. ¿No estará usted exagerando? Pero no porque no sepa, sino porque no quiere. El problema del alcalde Martínez Almeida es una falta de voluntad política y lo que es peor, una falta de palabra. Y voy a añadir un término más hoy. Es un pelín hipócrita. Uno puede mentir, pero ser coherente en su mentira. Prometió quitar el Madrid Central y ahora decide engañar a los madrileños y decir que de lo dicho nada y que lo va a mantener. Pero el punto hipócrita, y no lo estoy diciendo como un insulto, me explico. Lo que no se puede decir en Madrid es una cosa, hacer una cosa, e irte a Castellón y hacer la contraria. Es que este fin de semana andaba por Castellón apoyando a la candidatura del Partido Popular a Castellón y se indignaba contra la alcaldesa, creo que socialista, diciendo que era una auténtica vergüenza que quisiera restringir a la circulación, el centro de la ciudad, porque eso llevaría a la ruina a los comerciantes, a la hostelería. No, va en serio. Va en serio, va en serio. Se ha publicado, lo estaba mirando ahora intentando deciros la frase exacta, a ver si soy capaz de trasladarla, ¿no? Decía el hombre que tras saludar a los representantes reunidos en un almuerzo, para decir verdad, a escasos metros de la plaza de pescadería, el alcalde de Madrid criticó al alcaldesa Amparo Marco por freír a impuestos, mira que nos suena en Madrid, a los comerciantes y dijo que no es el momento de adoptar, palabras textuales, medidas restrictivas que no están justificadas y que van a ahogar aún más a los establecimientos del centro. Yo digo, pues este hombre se va a presentar por Castellón, porque es una pena que no se presente por Madrid, porque si se presenta por Madrid, fíjate qué maravilla, ¿no? Sería un candidato del Partido Popular diciendo que no se puede freír a impuestos a los madrileños y no se puede restringir más el tráfico porque nos está ahogando. Estas son las cosas del Partido Popular, que la misma persona puede decir el mismo día en dos sitios distintos, justo lo contrario. Luego también es cierto que luego llegan a la alcaldía y hacen todo lo contrario, que de hecho Carmena está quedando por buena en este sentido con el tema de Madrid Central. Al final, esto no es ninguna broma, al final nos decían el otro día los comerciantes, los vendedores ambulantes del rastro y nos decían comerciantes de la zona centro algo que jamás pensamos que lo pudiéramos decir, vamos a echar de menos a Carmena. Yo casi me caigo de espanto cuando lo oigo digo, hombre, para tanto no es. Y dice, no, no, de verdad, que es que nosotros estábamos mucho mejor que estamos ahora con Carmena, en lo que nos afecta a nosotros en cuanto a poder llegar con nuestras furgonetas, desembalar, descargar, cargar muebles, cargar mercancías. En la época de Carmena no estábamos muy bien, pero ahora estamos infinitamente peor. Manda narices, manda narices. ¿Qué les pasa a estos políticos de lo políticamente correcto, digamos, que hacen sufrir siempre a la gente que más dificultades pasa? Pues por ejemplo, estoy pensando, no va usted a usar el coche usado, pues porque contamina, etcétera. ¿Quién estás fastidiando al que no se puede comprar un coche nuevo? ¿No va usted a circular por el centro? ¿Quién? El que necesita ir andando y disfrutando de la ciudad. O no vas a vender en el rastro, porque lo voy a quitar, porque está otra vez a fastidiar a la gente que vende ahí y que tal. ¿Qué es lo que les pasa mentalmente de ponernos siempre excusas, tipo ecologista, agenda 2030, además, para fastidiar al más débil? Pues es verdad. Es una pregunta que se puede hacer a nivel municipal, con el alcalde Almeida, con el Madrid Central, pero se puede hacer a nivel nacional, con Pedro Sánchez, sus impuestos a la energía, pero ¿a quién estás machacando? ¿Tú qué te crees? ¿Que estás machacando a las grandes corporaciones? Esos pueden pagar la luz, los CEOs de todas las corporaciones, no tienen ningún problema, y si pagan 10, como si pagan 200, por lo tanto no se enteran. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que hay un desapego entre la clase política, y aquí lo utilizo en el término peyorativo de la clase política, y el españolito de a pie, el currante. Yo estaba ayer en un pueblo de la provincia de Toledo, y se me acercaron a saludar unos trabajadores, unos currantes del campo, y me decían, con el lenguaje este sencillo, llano, y te decían, ¿sabes lo que pasa? Que yo me pego aquí unas panzadas de sol a sol, y al final, cuando llego a fin de mes, la mitad de lo que estoy trabajando es para pagar a estos políticos. ¿Qué están queriendo decir? Que hay una diferencia muy grande entre el que de verdad no llega a fin de mes pagando la luz, el que de verdad le hace papilla porque va con su pequeña furgoneta a reparar una lavadora o va a llevar unos muebles, y se gana el pan con el transporte, y esos otros que no se bajan de un coche oficial, esos otros que van con sirenas por delante, abriéndoles paso por las ciudades, y esos otros que nunca sufren directamente las consecuencias de sus malas políticas. Yo creo que esto habría que hacérselo ver, decir, oye, vamos a empezar para que usted pueda tomar una decisión, tiene usted que sufrirla en sus carros durante 10 años, y luego me cuenta, claro, es una cosa triste, pero es verdad, la gente más necesitada, los españoles más vulnerables, en el sentido real, no en el sentido populista que utiliza la izquierda, el que está trabajando en el campo, el que tiene un pequeño negocio, el pequeño autónomo, esos no pueden más, están asfixiados, y se siguen tomando decisiones que les dan ya una última patada y un último golpe de gracia para que esta pobre gente cierre su bar, esta pobre gente tenga que dejar su furgoneta arrombada en un garaje, es muy grave, nosotros cuando le pedimos el otro día al alcalde públicamente que poníamos una condición, una condición para sentarnos a negociar los presupuestos, y la condición no era para Vox, no estábamos pidiendo nada que pudiera favorecernos políticamente o nos interesar, era algo muy sencillo, solo le pedimos que espere en la aplicación de estas terribles multas, y en este cierre que ha hecho Madrid, al menos los vehículos de las personas más necesitadas, los que tienen vehículos antiguos, los que tienen vehículos sin etiqueta, los que tienen vehículos que no pueden comprarse un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, al menos a esos y a los comerciantes, permítales usted entrar, por favor, no nos están pidiendo a gritos, déjele unos meses más hasta que resuelvan los tribunales, mire, si los tribunales al final no le dan la razón a Vox, pues a lo mejor se lo dan las urnas, no lo sé, pero de momento déjeles respirar, déjeles llegar a fin de mes, es que el 1 de enero está ahí al lado, le decíamos al alcalde, si es que no es un capricho de Vox, es que el 1 de enero en aplicación de la ordenanza que usted ha aprobado con el grupo mixto, todos estos señores no pueden entrar en la M30, y son miles de vehículos, es el 60% de los vehículos, no puede condenarle a la ruina más absoluta. Y nos dicen, Vox pone líneas rojas, pero la línea roja es como la luz de emergencia de muchos hogares que necesitan que alguien les dé un poquito de aire y que les permita el 1 de enero seguir circulando. Yo no sé, yo no sé en qué están pensando, pero es que el 1 de enero, no, probablemente no, pero el 1 de febrero, el 1 de marzo, cuando alguno de ellos llegue a casa y digan, pues por ir a trabajar hoy ya me han puesto 600 euros de multa, pues le dirá a su pareja, pues mira chico, déjalo, no vayas más a Madrid. El otro día nos contamos una mujer que se dedica a hacer temas de fisioterapia a casa, y que va con su camilla, con su maletín, con su... Dice, yo no me puedo meter ni en un taxi, porque no me cogen, ni puedo ir en el metro con todo esto, porque acabo yo enferma. Entonces yo tengo que llegar a un piso... Bueno, he tenido que borrar en mi lista más del 50% de los pacientes que yo atendía, porque están dentro de la Almendra, no de la Almendra, de la M30. Dice, ya me tengo que ir a los pueblos, pero es que en los pueblos tengo uno o dos. A mí me dicen que es cerca de un tercio la gente de la Comunidad de Madrid que no tiene etiqueta, que no tiene etiqueta... Sí, de los municipios de alrededor. Sí, suman de todos los municipios. Y que, claro, la gente... 268.000 vehículos que entran todos los días de Madrid. Y que la mayoría son, bueno, no la mayoría, pero hay muchos que son o jubilados o gente con recursos muy bajos. Muy bajos. Que los superricos no tienen este problema. Y segunda cosa que me dicen, que eso me parece más interesante, es que en Barcelona, a Dacolau, por una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha tenido que echarse para atrás en alguna de las limitaciones en zonas de bajas emisiones. Fue muy curioso, porque nosotros decimos muchas veces que en política no existe la casualidad. Siempre hay una causalidad y una causa-efecto. Probablemente aquí sí voy a decir que hay casualidad, porque relación con Dacolau, ninguna. Pero fue real que en un pleno del ayuntamiento, yo salgo a hacer unas declaraciones en nombre del Grupo Municipal de Vox y explico esto. Mire, señor alcalde, hemos tomado la determinación, tras reunirnos con el grupo y ante las llamadas de auxilio, esto que acabo de explicar, que no nos vamos a sentar con usted a negociar los presupuestos, puede usted hacerlo con los comunistas, como ha hecho el año pasado, pero no lo vamos a hacer hasta que usted al menos no le garantice a esta gente más necesitada. Y pasa una semana y sale la noticia. La alcaldesa de Barcelona, Dacolau, acaba de aprobar de emergencia una exención en la ordenanza municipal, una exención en las medidas restrictivas de multas, para y dice justo los mismos vehículos, vehículos no era difícil acertar porque son los más necesitados, vehículos sin etiqueta o vehículos A y vehículos industriales, furgonetas de reparto, porque considera que es mayor el daño social que se hace, ellos lo amparan siempre con que están muy preocupados por la gente vulnerable, pero que realmente se habían dado cuenta que iban a arruinar lo poquito que queda vivo del comercio, del transporte interior y tal, y que ante esa situación iba a dejar vía libre para que todos estos vehículos pudieran entrar. Eso lo hace una tipeja que si algo tiene es que desprecie absolutamente el Estado de Derecho, cualquier principio de justicia, le da igual que entren en tu casa, ella lo aplaude y considera que eso es bueno porque te está confiscando la propiedad. Pero lo que quiero decir es que si hasta Dacolau se ha dado cuenta que es una barbaridad tan gorda que le puede causar a ella problemas sociales muy graves en Barcelona, Bueno, pues cómo no lo atiende Martínez Almeida. Pues no lo sé, no lo sé. Yo no lo termino de entender porque no lo puedo entender ni desde el punto de vista social ni lo puedo entender desde el punto de vista político. No puedes hacerte tanto daño y tanto daño a los madrileños. No sé en las próximas elecciones cómo va a salir a la calle a decirles yo arruiné el rastro, yo arruiné a los comerciantes, yo arruiné a los transportistas, pero aquí sigo. Todas las federaciones, la de transporte, la de reparto, la de transporte de personas discrecional, transporte de pasajeros discrecional, transporte de mercancías, todas le están diciendo al alcalde por favor paralice esto o el 1 de enero tenemos que cerrar y mandamos un montón de miles de familias al paro. Hombre, es que yo no sé qué distintivo ambiental tendrá vuestro coche, pero la mayoría son B y C. Yo lo que sí os puedo garantizar es que a la cena del 11 de noviembre en Barcelona no hemos invitado a Dacolau. Está muy bien. Pues casi yo la invitaría para decirle, no, no, yo la invitaría y le diría, por favor, háganos el favor, explique desde aquí de la tribuna por qué razón ha permitido usted salvar de la quema a tantos miles de vehículos de Barcelona. ¿No podría usted trasladarle una carta de colega a colega, de alcaldesa a alcaldesa al señor José Luis Martínez Almeida y decirle que por favor le haga caso, que copie lo mismo, que en Barcelona funciona? Sí, pero en nuestra cena dentro de la televisión me parece que no lo vamos a hacer. Pero a mí me dicen que es un problema de un tribunal, o sea, que ha sido forzada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, sí, porque ha habido una resolución que ha dicho que no se puede... Ahí tienes el porqué. Claro. O sea, no es que haya tenido un antiguismo de sentido común, una iluminación... No, 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 fíjate que esto llueve, lo hemos comentado en esta mesa en algún momento, unas sentencias del Tribunal de Justicia, del Tejue, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dejó bien claro... Esa es una excusa, ¿no? No, o sea, tuvo un Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego el refrendo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dijo que los ayuntamientos, las corporaciones locales, no tienen competencia para prohibir la circulación de vehículos basándose en las cuestiones de las etiquetas, porque se considera que es una competencia estatal la de establecer los requisitos mínimos técnicos para que un vehículo pueda circular. Dicho de una manera más sencilla, si un vehículo ha pasado la ITV, si un vehículo está en regla desde el punto de vista técnico y tienes tu pegatina de que ese vehículo está correcto para circular, pagas tus impuestos, pasas tu ITV, un organismo superior, que depende de los ministerios de industria o las consejerías de industria, de las comunidades que lo tienen cedido, ha dicho que ese vehículo puede circular, porque está bien de frenos, de luces y de emisiones. Y no puede venir un ayuntamiento basándose en la etiqueta ambiental y prohibirle la circulación, porque al final es eso, es prohibirte la circulación. Bueno, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está siendo replicada, en este caso, por el de Cataluña. Bueno, pues les da igual, menos a Ada Colau, que en este caso ha dicho pues yo sí lo voy a aplicar, porque entre otras cosas le iban a revocar. Pero a ver, en teoría Martínez de la Meida mantiene en contra de lo prometido en la campaña electoral todo el lío este, porque aseguran que hay una sentencia o una orden de la Unión Europea que les dijo que no podían cargarse eso. No. Eso es un oliva de las mascarillas, que tampoco se puede bajar. No, él se basa en el artículo 14 de la ley de cambio climático, que aprobó el Partido Popular, bueno, que aprobó, que miró para otro lado, que no votó en contra, los únicos que votamos en contra en el Congreso fuimos nosotros. La ley de cambio climático lo que dice es que las ciudades de más de 50.000 habitantes han de tener zonas de bajas emisiones para ayudar al control de la contaminación. Y es que ha habido ya muchas ciudades en Europa, y también empiezo a haberlas en España, el último caso conocido ha sido La Coruña, que han dicho, sí, perfecto, yo establezco zonas de bajas emisiones. Pero de manera puntual, en aquel lugar donde, por concentración de tráfico o en unos días concretos, me salte la alarma, en Madrid tiene veintitantas, veintisiete o veintiocho estaciones meteorológicas de control ambiental, de polución y de ambiental. Bueno, cuando en un punto determinado, en una entrada, en un sitio concreto, me salta la alarma, yo puedo establecer una zona de bajas emisiones puntual durante cinco días, ocho días, es decir, restrinjo el tráfico por aquí para que baje. Lo que han establecido es que tú puedes establecer todo tipo de medidas que consideres necesarias para bajar la polución. ¿Y qué es lo que han hecho ciudades? Han dicho, muy bien, pues ayudas para la compra de vehículos eléctricos, perfecto. Ayudas para renovación de calderas de carbón en calderas eléctricas, en calderas de gasóleo, en calderas de gas, bueno, que contaminen menos. Voy a establecer determinadas zonas en las que el paso de vehículos sea menor, o renovaciones en la flota de transporte público, o mayor parques y demás. Todas las medidas que en tu conjunto consideres que son necesarias para ayudar a bajar la contaminación. Y esas son las que en su día le dijimos al alcalde que las apoyábamos y las aplaudíamos porque, de verdad, iban en nuestro acuerdo de investidura, especialmente acabar con las calderas de carbón, especialmente establecer transporte, que en el 80 o el 90% del transporte público sea gas, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver con esa medida generalizada que dice 365 días al año, prohibición absoluta para todos los vehículos. Oiga, haga buen tiempo, tengamos buen aire. Y luego, otra de las cosas que hemos repetido en esta mesa muchas veces, la mentira medioambiental. Si las propias estaciones del ayuntamiento llevan 10 años diciendo que el aire de Madrid es un aire de calidad, y salvo días muy determinados al año, que suelen coincidir con tormentas de arena, con momentos climatológicos especiales, hay una mayor condensación en algunas estaciones, no en todo Madrid, usted no puede cerrar una ciudad, poner un círculo en la M30 y decir, no va a entrar nadie. Eso es un engaño y una estafa, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista electoral, y desde el punto de vista legal. Tres mentiras en una ciudad. Además, esos coches han pagado su impuesto de circulación. Y han pasado la ITV. ¿No estamos en el fondo asistiendo a que está cayendo todo este condicionante ecológico, cambio climático y demás? Está un poco en decayendo con las contradicciones que tiene frente a la gente con más dificultades o frente a las demás políticas. ¿No está decayendo eso en el sentido de que esa contradicción lo está viendo la gente? Se ha visto en el tema de la energía, se ha visto que han pasado a hacer nucleares e incluso se va a justificar el carbón. Todo ese proceso se está viendo también aquí. No era para tanto la contaminación. O sea, creo que hay una revisión ahí muy gorda que está empezando de no poner y de desarrollo sostenible, bien, pero desarrollo. Antes, si es sostenible, cuando se pueda. Has citado unos ejemplos muy buenos en el tema medioambiental. No a las energías nucleares, no a las centrales térmicas y no al carbón. Y de repente miras hacia arriba y dices, oye, que esto es de Europa, porque la Europa es a la que hay que hacerle siempre caso, plan de nuevas centrales nucleares en Francia, reapertura de las centrales térmicas en Alemania, apertura de las reservas mineras. Entonces ya empiezas a decir, oye, aquí nos ha tomado el pelo, ¿no? Pero es que te vas al campo y te dicen, oye, prohibición de los productos no se puede, las granjas de los pollos no pueden tener estas medidas, los insecticidas, los insecticidas y tal. Y de repente dices, oye, que están descargando allí los barcos en el puerto de Algeciras, provenientes de Marruecos, con todos los pollos, con todo el cerdo y están inundando el mercado. Y dices, y a estos tíos se les está controlando lo mismo que a mí. Y los agricultores y ganaderos están flipando, porque dicen, o sea, que la patata y el tomate mío, que yo no puedo porque me has metido una cuota, me lo llenas ahora con la cuota del tomate de Argelia y de Marruecos. Entonces, como muy bien dices, está empezando a despertar el mundo productivo, que es la inmensa mayoría. Ya era hora de que se despertara. Ya que hablamos de Madrid Central, vamos a poner una nota de humor a la mañana, que no sé si lo habéis visto a través de las redes sociales, un cuestionario que realizan alumnos de sexto de primaria a otros alumnos y las respuestas son bastante llamativas. Primera pregunta, ¿qué es el cambio climático? Respuesta, un invento de los rojos. Segunda cuestión, es un tema que le preocupa. ¿Por qué? Pues lo dice muy claro, no me preocupa. ¿Cuáles considera que son las causas del cambio climático? Los socialistas consideran que nuestro estilo de vida influye en el cambio climático y dice no, y le pregunta, en último lugar, ¿cree que se puede hacer algo para frenar el cambio climático? Y dice, votar a Vox. Bueno, hoy además es el día contra el cambio climático, ya saben todos ustedes que hay días para todo. En fin, una última cuestión para que hablemos de ello, la ocupación. Porque el otro día... Luego le pregunto una cosa sobre las licencias de obras, porque es que hay mucha gente que dice que, a ver, ¿qué están haciendo los funcionarios que están tan ocupados? Para tener una licencia de obras en Madrid, tiene que hacer una cola... Sí, es una de las cosas que nunca hemos entendido. Primero, al final, todo el tema de licencias era competencia de los ayuntamientos. Después, en la época de Gallardón, dijeron que no, que se había producido el caso este del Aguateque, que era una vergüenza porque se compraba las licencias, porque había corruptelas con el tema de las autorizaciones y licencias y tal, y que se pasaba a una competencia centralizada. La realidad es que están desbordados. Ahora ya no pueden... Es verdad, es que el problema de una licencia es que a ti te está costando un dinero porque has pedido un préstamo, quieres hacer la obra, tienes el local, ya te están cobrando a lo mejor la renta del local donde tienes que hacer la obra, y estás paralizado. O sea, la realidad es que no han sido capaces de establecer unos procedimientos. Es verdad que se dijo que con la declaración responsable y que, bueno, yo voy a declarar que mi obra va a estar de acuerdo con la legalidad y luego me la revisan, pero a la hora de la verdad, si tú no tienes tu licencia de obra primero y de actividad después, no inicias el negocio. Y la realidad es que no está funcionando. Y es algo para hacérselo mirar, porque cada vez que una licencia de personas que cumplen todas las normas se está paralizando, es un trabajo, es un puesto de trabajo y es una actividad económica que está frenada. Y son miles, miles. Y claro, ya es para hacerle un monumento a cada empresario que quiera abrir un local en Madrid o que quiera poner en marcha una actividad empresarial del tipo que sea. Últimos minutos y hablamos de ocupación. Vean el caso de Lavapiesa, donde se fue Jorge Prieto el otro día. ¿Ven este inmueble de aquí? Pues bien, Más Madrid quiere que sea expropiado. El partido de Rita Maestre quiere que se le quite este edificio a un propietario. Un edificio que lleva ocupado durante muchos años, que recientemente acaban de desocupar y que está en unas condiciones malísimas. Los vecinos de la zona de Lavapies viven una sensación de inseguridad en las calles desde hace tiempo por la cantidad de inmigrantes ilegales que han ocupado el inmueble durante varios años. Se ocupa eso, es que había ahí lo que había, la droga. Y muchos problemas, y sigue habiendo problemas ahí. Yo vivo justo enfrente y está dando muchos problemas al barrio. El partido Más Madrid quiere quitarle de sus manos un inmueble que el propietario lleva teniendo desde hace varios años con la propuesta llevada a la Junta Municipal del Distrito, que cita lo siguiente. Solicitar al propietario la cesión del inmueble con el fin de evitar que el edificio siga abandonado e incorporar las viviendas al programa Reviva Madrid en régimen de alquiler y a un precio asequible. Una propuesta que no ha salido adelante gracias a los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Bajo la idea común de que a la izquierda no les basta con defender la ocupación, sino que ahora quieren expropiar las propiedades de los marileños. La izquierda defiende a los ocupas ilegales y mientras tanto no escuchan a las personas que llevan viviendo ahí durante muchos años y que antes respiraban paz. Quieren quitárselo de las manos a un propietario ese edificio. ¿Qué le parece a usted? No, me parece muy mal. Eso tiene que ser del propietario, ¿no? Ya bastante que si no han usurpado, hay ocupas, porque dicen que no hay ocupas, pero hay ocupas. No, claro que no. No. Pues no estoy de acuerdo porque el esfuerzo de una familia durante muchos años para tener un patrimonio no se lo pueden quitar. Y es que los privilegios de los sin techo son cada vez mayores. Ahora mismo el número de viviendas ocupadas en Madrid se sitúa en 4.500. Una de las grandes quejas de los propietarios que sufren ocupación es la lentitud del sistema judicial. Cada vez se tarda más. En 2018 el promedio total para conseguir una sentencia firme estaba en torno a los 11 meses. En 2019 en 13 meses, en 2020 un año y medio y el año pasado y este incluso más tiempo. En Madrid hay casos incluso que tardan más de 3 años en desocupar la vivienda. Y es que los propietarios, además de no recibir beneficios, tienen muchos gastos que tienen que asumir. Les pagan la luz y el agua. Y para que desalojen se suelen hacer los conocidos cash for keys, que es básicamente una compensación económica para que libren la vivienda. La quimera es uno de los muchos casos de ocupación en la Comunidad de Madrid y en nuestro país. La violencia por las calles y el tráfico de drogas no cesa y muchas veces ligado a inmigrantes ilegales. La izquierda les respalda y las quejas de los vecinos de las zonas afectadas aumentan. Escuchábamos hace apenas una semana como Almeida reiteraba su compromiso contra la ocupación, criticaba a aquellos que quisieran vivir por la cara, pero sin embargo vemos como el mismo Partido Popular en la Asamblea de Madrid vota en contra de Vox y parece defender la ocupación. Al final fijémonos de lo que estamos hablando, es decir, nos acercamos cada vez más al escenario de un país comunista. Es decir, tu propiedad no está protegida, pero esto es un Estado de derecho. Entonces no te puedes tomar la justicia por tu mano, no puedes llegar allí a patadas, liberar tu casa, tu propiedad, que tanto esfuerzo te ha costado. Entonces dependes de que el Estado actúe. Pero acudes al Estado, como ciudadano respetuoso con la ley, acudes a los tribunales y te tiras un año, año y medio y a veces dos años hasta que por fin consigues liberar la propiedad. Y yo pregunto, ¿y no debería el Estado compensarte por un deficiente funcionamiento de la administración de justicia? Tú no tienes la culpa. La ley te ampara, o en teoría te ampara la ley y la constitución, y tú acudes a los tribunales de justicia y no te defienden. Y encima ya llegamos a la segunda apretón de tuerca. Ahora ya no solo que la casa hemos tardado un año en devolvértela, sino que tú tienes la obligación de socializar, expropiense al estilo Hugo Chávez en Venezuela, expropiense al estilo cubano de cómo expropiaban las propiedades. Y esto nosotros desde Vox lo hemos dejado muy claro. 24 horas, 24 horas, no se necesita más comparecencia del juez. Tiene usted obligación de comparecer ante el juez, acreditarme o que es el dueño o que tiene un contrato legal y que está al corriente en el pago. Que usted se ha metido allí, que usted, porque hay otro término que nosotros estamos defendiendo. Perdona Javier, perdona, pero es un delito además, ¿no? Y es un delito, la usurpación. O sea, quiere decir que lo obligas a salir, pero lo llevas para adentro. Claro, hombre... O para adentro de otro sitio. Hombre, claro, usted está... No es solo que se va usted a la calle, es que usted responde por el daño causado, aparte del daño económico, destrozo de la vivienda, etcétera, etcétera. Porque además las viviendas las dejan destrozadas, los edificios los dejan hechos una ruina. Entonces, el Estado no te compensa por el mal funcionamiento de la justicia. Tú tienes que gastarte en abogados, tú tienes que gastarte... Por supuesto, no hay costas judiciales ni nada por el estilo. Te pagas tú los gastos, aguantas un año. Pérdida de las rentas o del uso que has tenido de tu propiedad. El inmueble destrozado. No se te ocurra, por supuesto, ponerle la mano ni insultarle a uno de ellos porque te dicen que estás coaccionando y que les estás acosando. No se te ocurra cortar la luz ni el agua porque tienes que seguirla pagando. Por cierto, el IBI lo sigues pagando. Las tasas de basura las sigues pagando porque eres el propietario. Es que es una verdadera aberración. Se le está dando carta de naturaleza a los delincuentes y el Estado mira hacia otro lado. Es decir, al final lo que van a provocar es la ley de la selva. Y ya esto último que han comentado, que es que encima propietarios que están teniendo que ir al chorizo al delincuente a pagarle dinero y decirle, bueno, venga, te doy 3.000 euros pero déjame la casa porque al final prefiero perder 3.000 euros más pero no seguir un año más con la propiedad. Es una auténtica aberración porque estamos hablando de algo fundamental en un Estado de Derecho que es la propiedad privada. Y cuando cae la propiedad privada lo que estamos es en un régimen comunista donde el Estado decide a quién le da la propiedad y cómo se la reparte. Y de verdad que soluciones las hay y muy sencillas. La primera, por supuesto, no paga un impuesto el propietario que no esté. Y la segunda, 24 horas, la policía y el juez y los ponen en la calle y esposados, como decía don Julio, por delito de usurpación. Javier Ortega Smith, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias, de verdad, muy amables.